en materia anticorrupción en las entidades federativas. Gracias, presidente. Con permiso de la mesa, senadoras, senadores, diputados, Congreso General. La corrupción lleva infinitos disfraces, uno de ellos, el más sofisticado, el más inteligente, el más elaborado y hasta desapercibido públicamente es la simulación de su combate por parte del Estado y de sus instituciones. Ya lo dijo Javier Díaz Canseco, necesitamos una nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobierno. Como es generalmente sabido, a partir de las reformas constitucionales de mayo de 2015 y julio de 2016, el Estado mexicano comenzó una importante transformación jurídica e institucional en materia de combate a la corrupción mediante la mejora de un sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos aplicable para los tres niveles de gobierno. Partiendo de lo anterior, es que a casi dos años de la entrada en vigor del nuevo régimen de responsabilidades administrativas se estima oportuno reflexionar sobre cómo avanzar en su fortalecimiento y lograr la consolidación. En este tenor, la presente iniciativa señala que el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos opera mediante un mecanismo dual de atención a las faltas administrativas dependiendo de su gravedad. Tratándose de faltas no graves, la sustanciación y resolución del procedimiento de responsabilidades corresponde en su totalidad a los órganos internos de control y a las entidades de fiscalización federales y locales, mientras que para el caso de las faltas graves el procedimiento se encuentra escindido, correspondiendo la resolución de los asuntos a los tribunales de justicia administrativa federales y locales, según sea el caso. Lo anterior se considera que puede resultar un poco funcional, ya que lo lógico es que la autoridad que investiga y sustancia el procedimiento es la que se encuentra en mejor aptitud para resolver si existe o no responsabilidad administrativa, como ocurre en el sistema de faltas no graves. Y no existe razón suficiente que justifique la distinción entre autoridades resolutoras con base en la gravedad de la falta. Por lo tanto, la iniciativa propone robustecer los órganos internos de control y sobre todo a las entidades de fiscalización, para lo cual podrán investigar y resolver ellas mismas los procedimientos de responsabilidad administrativa, ya sean graves, no graves o por actos de particulares vinculados a faltas graves, sin necesidad de someter el asunto a la decisión de los tribunales de justicia administrativa. Si bien puede entenderse que el propósito del esquema vigente es garantizar que la imposición de sanciones se lleve a cabo por un órgano imparcial, lo cierto es que ello podría retrasar el desahogo de los asuntos, pues además existen otras vías para asegurar que una decisión final sea pegada a derecho y sea emitida por una instancia independiente. Es aquí donde entra el segundo objetivo de la iniciativa, la creación de tribunales judiciales especializados en materia anticorrupción que resuelvan los medios de impugnación que los servidores públicos y particulares promuevan contra las resoluciones de los órganos internos de control y de las entidades de fiscalización. De esta forma se estará blindando fortaleza y eficacia a los órganos internos de control y a las entidades de fiscalización mediante la atribución de sancionar, pero también se estará equilibrando ese poder con medios de impugnación que sean eficaces e imparciales a cargo del Poder Judicial. Ahora bien, a fin de justificar el traspaso de competencias de los tribunales de justicia administrativa a los tribunales judiciales, es necesario precisar que si bien la labor de los tribunales administrativos tiene una gran importancia en la impartición de justicia del país, lo cierto es que estos órganos no cuentan con atributo de independencia que constitucionalmente es propio del Poder Judicial, lo cual se demuestra manifiestamente en el ámbito presupuestal de los tribunales de justicia administrativa que se encuentran supeditados a los techos de gasto que establezca el Poder Ejecutivo. Es por ello que a fin de incrementar la confianza de la sociedad en un tema tan delicado como es la responsabilidad de los servidores públicos, se debe garantizar que la última instancia de los procedimientos respectivos quede a cargo de los poderes judiciales que por injerencia constitucional son idóneos para garantizar la independencia en sus resoluciones. Con base en lo expuesto, la iniciativa presente plantea concretamente las siguientes modificaciones. Una, todas las faltas administrativas, independientemente de su gravedad, serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control y las entidades de fiscalización locales y federales. Dos, se establece que las resoluciones que imponen sanciones por responsabilidad administrativa y por faltas de particulares serán impugnables ante los tribunales y ante los poderes judiciales, federales y locales, quienes tendrán tribunales especializados en materia de responsabilidades administrativas, por lo que se eliminará este rubro de los tribunales de justicia administrativa. Tres, en el ámbito federal se crea el Tribunal Federal de Anticorrupción, que se incorpora al organigrama del Poder Judicial de la Federación. Cuatro, se elimina la sección especializada en procedimientos de responsabilidad administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la participación de su presidente como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Cinco, en el ámbito local se establece que los estados adoptarán las medidas necesarias para adecuar su marco normativo con el ámbito federal. Por lo anterior, se presenta ante este órgano soberano la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de un tribunal federal anticorrupción y tribunales judiciales especializados en materia anticorrupción en las entidades federativas, suscrito el presente por el doctor Ricardo Monreal y la de la voz. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Ana Lilia Rivera. La iniciativa de la diputada Margarita Flores Sánchez del Partido Revolucionario...